Es importantísima la concienciación y la ayuda ciudadana para proteger estas masas verdes que lo que hacen es evitar ese calentamiento global y nos permiten conservar la biodiversidad que al fin y al cabo se traduce en salud para la ciudadanía. Afortunadamente el gobierno de La Rioja está haciendo una gestión forestal sostenible muy eficaz. Tenemos aproximadamente 72.000 hectáreas de bosque de masa arbolada certificada. Podemos decir por tanto que un poco más de una hectárea de cada tres es masa arbolada en La Rioja. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno? Intentar conservar y potenciar y aumentar si es necesario esta superficie arbolada. Con el objetivo de conservar la biodiversidad y hacer más sostenible el medio ambiente que respiramos. Hoy es el Día Internacional de los Bosques y hemos querido venir a visitar este centro comarcal para agradecer la labor de los profesionales que trabajan para la conservación de nuestro patrimonio natural, de nuestro medio ambiente, igual que aprovechamos los días internacionales para agradecer a los profesionales que curan de nuestra salud o de nuestra educación. Hoy es el momento de agradecer a esta gente, a estos trabajadores públicos que velan por el medio ambiente. 79 agentes forestales, 108 bomberos forestales, 20 técnicos en la consejería, más todo el personal de apoyo que también trabaja en la consejería, que vela por esta gestión sostenible de los bosques, por esta contribución que hacen nuestros bosques a la lucha contra el cambio climático y a la protección de la biodiversidad que también está en crisis, en un día en el que precisamente invocamos esa necesidad de tener una gestión sostenible de los bosques. Gracias por ver el video.